¿Es Panameña? Sí, soy de Panamá. Ah, de Panamá. ¿Y un país en América, Sudamérica? No. ¿O en el centro? En el centro, sí. Conocimos tu país por el canal. Sí. ¿Es lo más interesante en tu país? No. Panamá es mucho más que un canal. Panamá es playas, Panamá es naturaleza, Panamá es comercio, Panamá es diversión. ¿Y comida también? Sí, comercio. Nosotros somos un país netamente comercial, un país de tránsito. Tenemos una zona libre, tenemos un centro bancario que hasta hace unas décadas era uno de los más importantes a nivel latinoamericano. ¿Cuántos años estás en Bélgica? Tengo dos años de estar en Bélgica. ¿Problema con la lengua? Sí, mucho. El neerlandés es muy difícil para mí. ¿Los sonidos? Sí, sobre todo las vocales cortas y largas, las combinaciones de las vocales. Hay muchas combinaciones que son para mí totalmente nuevas y se hace muy difícil poder tenerlos. Tenemos que visitar en Panamá. En Panamá. El canal. El canal, sí. Y además. Además puedes visitar todo lo que son nuestras playas. Tenemos playas muy lindas. Tenemos una parte del Caribe, una parte del Atlántico, del Pacífico muy interesante. Tenemos islas totalmente vírgenes todavía. Tenemos grupos indígenas muy interesantes. Por ser un país chico encuentras cinco grupos diferentes de indígenas con lenguaje, idiomas totalmente diferentes, costumbres totalmente diferentes. Somos también un país muy interesante para ver aves. Panamá está considerado... Y flores. Flores también. Y el trópico, sí. Y el trópico. Háblame sobre la población. Hay un poco de todo, ¿eh? Sí. Todos los colores. Sí. Todos los colores, todas las formas, sí. Panamá ha sido un país de tránsito. Eso significa que hemos tenido influencia de todas partes del mundo. Es increíble, pero el panameño no se puede definir. Eso es algo que nosotros siempre decimos para conocer a Panamá. Para conocer a los panameños tienes que ir a Panamá. Yo soy solamente una parte en Panamá. Tenemos influencia oriental, asiática. Tenemos influencia europea. Tenemos influencia africana. Tenemos todo tipo de influencia. Entonces, vas a encontrar desde el típico latinoamericano, que es el producto de la mezcla entre el europeo y el india, el mestizo. Pero también vas a pasar por otro tipo de mezclas exóticas. ¿Y eres orgullosa de ser panameña? 100%. Sí. 100% de ser panameña. Porque, panameña, ¿por qué me preguntarás? Me dices, ok, porque yo te puedo decir que la visión que siempre tenemos es muy abierta. Porque estamos acostumbrados a los cambios, a las nuevas cosas, a la diversidad de culturas. Más caliente de corazón que los flamencos. Bueno, no voy a decir eso, que ustedes no sean hospitalarios porque no es así. Son muy hospitalarios, pero son más expresivos. Ustedes son un poco más introvertidos. Les cuesta más expresar lo que sienten. Sobre la comida, que es muy rico la comida. Ok, la comida es variada. Tenemos mucha influencia. Tienes que conocer los productos del mar, por ejemplo, tienen un sabor totalmente diferente. Entonces, vas a encontrar que en nuestra dieta cotidiana, diaria, comemos muchos productos del mar. También comemos mucho pollo. Pero a diferencia de ustedes, los belgas, nuestra dieta está basada en el arroz, en el maíz. Ah, sí. Ustedes en las papas. Y hierbas y pimientos. Sí, los condimentos. Los condimentos es otra cosa. Tenemos que el cilantro, por lo menos, el cilantro para nosotros se llama culantro. El sabor y la forma totalmente diferente. Son hierbas. Nuestro culantro es más verde. Su sabor es más intenso. Y el cilantro también tiene algo de especial, pero son diferentes. Entonces, eso entre varios. ¿Y qué echas de menos de tu país? Casualmente la comida. La comida, los sabores. Los sabores son totalmente diferentes. Echo de menos también a mi familia. Gracias a la tecnología, tengo contactos todas las semanas. Pero sí se echó de menos a la familia. ¿Y el sol? El sol, sí. El sol, pero yo soy un poco extraña. Porque, por haber nacido en un país tropical y haber vivido toda mi vida en el trópico, para mí, el calor no es tan agradable. Ah. No, no. Y aquí he encontrado que el clima me gusta. Lo único que no me gusta son los días nublados. Sí, creo que la luz del sol es importante y afecta el ánimo de las personas. Pero, si me hablamos de temperatura, me parece agradable. ¿Cómo te sientes? ¿Qué sientes cuando vas a pasar la bandera de Panamá? Siento orgullo, siento felicidad. Felicidad porque es algo que no esperas y, de repente, encuentras tu bandera. Entonces, dices, ok, puedo mostrar un poquito de mí. Yo vengo de ese país. Mira los colores de mi bandera, qué lindos son. Y siento orgullo de sentirme parte de Panamá, de poder entonces, estando aquí afuera, puedo, o sea, estando en el exterior, puedo entonces decir, vengo de Panamá, conoces Panamá, sabes que es Panamá. Entonces, es un orgullo hablar de mi tierra. Muchas gracias por tu tiempo. Ok. Gracias. 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 Gracias.